El anuncio lo reveló el propio comandante de la policía en la Villa de Céspedes. Si se viene haciendo un trabajo importante, en este momento ya también se salió con la Secretaría de Gobierno y se está ofreciendo hasta 5 millones de pesos por esta información. Es importante a las personas que nos hagan llegar esa información de cualquier medio. Es importante estos casos donde tenemos unidades de policía judicial e inteligencia verificando una información que ha llegado. Por eso cualquier persona que sepa o escuche algo nos lo haga saber a las líneas efectivas de la policía del 123 o 123 o al teléfono vía WhatsApp que estamos manejando, que ha generado muy buenos resultados en ese aspecto. Es importante recalcar que seguimos haciendo actividades importantes, que estas personas se presenten de acuerdo a la información o en este momento van a ser capturadas porque ya se han emitido las órdenes de captura. El oficial expresó que se adelantan labores investigativas para establecer el paradero de la persona que de manera accidental asesinó a una adolescente de 17 años en el barrio Victoria de Tuluá. Ya se está trabajando con fiscalía, tienen unas órdenes a policía judicial, las cuales ya están haciendo unas verificaciones sobre el campo. La denuncia la puede realizar la comunidad a la línea WhatsApp 317861-7478.